Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Aunque el trueque se mantuvo hasta bien entrada a la conquista, la forma comercial en la que se movía la economía en la península ibérica comenzó a llegar de manera paulatina a las tierras americanas. Así como los españoles trajeron consigo la Iglesia Católica, también trajeron el sistema monetario español, que estaba basado en una variedad de monedas metálicas, en su mayoría de oro y de plata. ¿Sabe de qué material estaban hechas en las primeras monedas? No sé. Plata y oro. Las denominaciones de las monedas que llegaron y que comenzaron a elaborarse en la Nueva Granada eran los escudos, que estaban elaborados en oro, y los reales, monedas hechas con plata fundida que fueron las más populares de la época. Las modalidades del sistema capital español funcionaron durante décadas en la Nueva Granada. Aunque inicialmente las monedas utilizadas eran traídas de Europa, una vez los españoles se instalaron en tierras americanas y en vista de la cantidad de oro acumulado, se inició la producción de dichas monedas en el territorio neogranadino, principalmente en las ciudades de Bogotá y Popayán. Las monedas durante el periodo colonial tenían un valor debido al peso en oro o en plata con el que contaban. De esa denominación del peso en oro o peso en plata se tomó la determinación en el siglo XIX de llamar a la moneda colombiana peso. En 1837 apareció una nueva denominación que cambió la historia de la moneda en Colombia, el peso. El incipiente peso colombiano reemplazó al real como moneda nacional. En 1847 se buscó incluir los decimales en el sistema monetario, como ya se hacía en lugares como Estados Unidos. En 1888 el peso colombiano tuvo una acelerada inflación. Con la llegada de José Manuel Marroquín al poder en 1900, se estableció la Junta de Amortización que obligaba a convertir todos los billetes en objeto de cambio por su peso en oro, como se había hecho en las épocas en las que el metal era abundante. Esto se denominó patrón oro y patrón plata y fue común en muchos países hasta bien entrado el siglo XX. El dólar, la libra exterlina o en otros momentos otra moneda internacional fue el baluarte por el cual todas se seguían. En la actualidad es necesario que existan estos niveles, si no pues cada país negociaría con un valor determinado por su economía interna y no habría homogenización en transacciones internacionales. Es por eso que se necesita un paradigma de moneda, en este caso que está sustentado por la economía fuerte. La moneda colombiana siempre estuvo sujeta a la variación de su valor en función de alguna moneda internacional. Bajo el gobierno de Rafael Reyes en 1903, 5 pesos colombianos eran el equivalente a una libra exterlina. Esta denominación duró hasta 1931, cuando la moneda británica pasó de estar relacionada con el valor del oro y el peso colombiano y empezó a medirse a partir de su relación con el dólar norteamericano. 1.05 pesos colombianos equivalían a un dólar. En ese mismo año la convertibilidad del peso en oro físico fue abolida de nuevo y aún así la denominación continuó usándose hasta finales del siglo XX. Aunque en 1931 el respaldo en oro y en plata se quita, no se vuelve algo vigente, la denominación pesos oro siguió estando vigente hasta 1993 en los billetes. O sea que se hizo conflictiva para este periodo porque la gente seguía pensando que podía, mucha gente pensaba que se podía cambiar. Es por esto que vemos ahora en las nuevas emisiones de billetes del Banco de la República, pues la denominación numérica solamente. Hasta el día de hoy varias veces se ha buscado eliminar la cantidad de ceros de los billetes, pero el alto costo que implica ha frenado los intentos. A partir del 2012 se inició un proceso de cambio en las monedas y billetes nacionales que con nuevos diseños hacen parte de la nueva familia de billetes y monedas del Banco de la República. La palabra peso viene del peso del metal. La palabra la incluyó el presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Ojalá haya muchos más programas donde uno pueda aprender un poquito más de su pasado y pueda conocer sus antepasados y su cultura. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.